... ...damos la bienvenida a Antonio Suna, presidente de la Asociación Cultural Amigos de Ategua, de Santa Cruz. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y José Rafael Pérez Camacho, vicepresidente de la misma asociación. José Rafael, buenas tardes, bienvenido a ti también. Buenas tardes, bien hallado. Y muchísimas gracias por volver a acompañarnos. Como bien sabéis, siempre con muchísima ilusión, cada vez que os recibimos. Y, Máxime, en esta ocasión en la que podemos hablar de que poquito a poco se van dando esos pasos en aras de la puesta en valor y conservación de ese yacimiento arqueológico de Ategua, más de 20 siglos de historia enterrada bajo olivares, escribía el compañero Aristóteles Moreno, un enclave habitado ininterrumpidamente desde el siglo VIII a.C. hasta la Edad Media, que ha sido escenario de algunos de los episodios clave de nuestra historia. Por ejemplo, esa guerra civil, sobre todo, que marcó el advenimiento del Imperio Romano y el ocaso de la República. Nos recuerdan desde la Asociación Cultural Amigos de Ategua, os necesitamos más que nunca, aún queda mucho por hacer y por andar y la travesía será dura. Lo firma, como decimos, esta Asociación Cultural y nos recuerda que hacernos socios es entrar a formar parte de la historia. Ahora es un mensaje muy importante recalcarlo. Hemos dado un paso fundamental, pero eso solo marca el inicio de un camino pendiente. El primer escalón que vamos a, por fin, parece ver ya una luz y Ategua ya parece ser un hecho. Estamos animados, el pueblo, y yo estoy emocionado también porque llevo muchísimo tiempo luchando, no desde cuando se constituyó la Asociación, sino de muchísimo antes. Desde los años 80 estamos luchando para que se reconozca el yacimiento y que se difunda y ahora parece ser que sí que vamos a dar en el clavo. Evidentemente, eso se debe a décadas y décadas de esfuerzo, todo ese mérito que quería reconocer el arqueólogo de Siderio Baquerizo Gil con ese artículo que recientemente publicaba para Diario Córdoba Rotundo con ese nombre, Ategua. Pero es que, además, ese hecho, ese episodio que tenía lugar este verano parece haber sido esa gota que ha colmado el vaso. Recordamos que se producía ese daño patrimonial irreparable en la necrópolis y en la Villa Romana por el uso de maquinaria. Se ha saldado este hecho con tres imputados. De momento, un miembro de la Asociación, Antonio José Hidalgo, también en un artículo precisamente a Diario Córdoba, explicaba que la labor de la Asociación es fomentar, divulgar y colaborar con otras entidades e instituciones en aras de esa recuperación, investigación, conservación y puesta en valor del yacimiento. Porque en algún momento ha sido necesario, por vuestra parte, también recordar que vosotros no podéis impedir que sucedan este tipo de hechos. Evidentemente, nosotros intentamos, de alguna manera, poner coto a que estos hechos no ocurran. Pero nada más, nosotros, la cautela y el hecho tal de vigilar el yacimiento, en este caso, invigilando a responsabilidad de la Administración, porque es la propietaria del yacimiento, nosotros colaboramos en todo lo necesario para que estos hechos no ocurran. Pero, claro, evidentemente, ahí estamos, siempre pendientes, pero las cosas pasan y cuando pasan, pues, cuesta mucho trabajo, luego lo que está destruido, está destruido, eso se pierde. Pero, en fin, esto lo que ha hecho ha sido precipitar que las Administraciones tomen conciencia y, en este caso, pues, rápidamente se hayan puesto en vías de sacar esto de esta empresa adelante. Y es que recordemos que esa zona afectada, si bien es verdad que estaba fuera de ese perímetro vallado, se encontraba en la zona de afección. Una vez más, bueno, pues, reiteramos esa necesidad de concienciarnos de que Ategua no es solo ese espacio, sino que abarca muchísimo más, ¿no? Lo cual ya nos da una idea de todo lo que hay que trabajar ahí, ¿no? Sí, alrededor de Ategua hay de 75, 80 asentamientos, que todos tienen su importancia, son pequeñas haciendas, casillas, cortijos, antiguos, y, bueno, alrededor hay un montón de muros, de bastiones y cosas que han descubierto. Ahora, con las nuevas labores que hay, pues, la agua escoge en mucha velocidad y se hacen unos rollones muy grandes y salen a la luz un montón de piezas arqueológicas. Bueno, pues, sabemos que la zona es zona vic, pero, bueno, pues, se va a dar un paso mucho más allá que ya se ha dado y, precisamente, esto sucede en el año en el que se cumple, bueno, pues, es 2050 de la victoria de César sobre Pompeyo recogida en la Bellum hispaniense. Bueno, aquí, en este momento, en este año, por fin se hace efectiva esa decisión del Parlamento andaluz que daba luz verde a que Ategua sea conjunto arqueológico a través de esa proposición no de ley. Son muchos los pasos los que hay que dar a partir de ahora. El Parlamento instará a ese Consejo de Gobierno de la Junta a crear el conjunto arqueológico de Ategua como servicio administrativo con gestión diferenciada y a realizar un plan director que asegure el mantenimiento y proyección del yacimiento con anexos de inversiones plurianuales, ¿no? Esto ya, bueno, pues, ya nos habla de concreción, no solo de una apuesta abstracta, sino que verdaderamente va a comenzar ese trabajo y, además, se ha querido desde el primer momento que la asociación sea una aliada, ¿no? Efectivamente. Esta proposición no de ley, que ha sido aprobada por el Parlamento andaluz, es un gran espaldarazo para el yacimiento y ya, de alguna manera, asegura el futuro del yacimiento porque son inversiones plurianuales, las cuales, pues, se obliga, de alguna manera, a la Administración a invertir en el yacimiento y luego rentabilizarlo, ¿no?, rentabilizarlo para la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos muy contentos y, bueno, además, formando parte de esta mesa de trabajo, pues, nosotros estamos súper orgullosos y muy contentos con esta proposición no de ley que ha sido aprobada por el Parlamento. Efectivamente, estamos muy contentos. Un convenio que va a garantizar que la asociación, pues, contribuya, ¿y de qué manera?, ¿no?, con la divulgación del yacimiento, con su historia, pero, además, también esa mesa de trabajo en la que, efectivamente, hay representación de la asociación y de todas las administraciones que tiene que implicarse, son todos los agentes los que tienen que estar ahí. Es muchísimo en juego, lo hablábamos antes de comenzar el directo, no hablábamos ya de la importancia de conservar nuestra cultura, de conocer nuestro pasado, sino, bueno, pues, de toda la maquinaria, ¿verdad?, que se pone en marcha y esa activación de cara a la generación de empleo y riqueza de la zona, ¿no? Hombre, en el momento que se ponga ya el yacimiento, visitable, no se va a poner visitable todos los días, ¿no?, nosotros lo que le hemos pedido es que se ponga, siquiera, una vez al mes. Entonces, como preguntan tantísima gente, viene y no lo pueden mover, y esto no se puede ver, y esto es la gente que está muy descontenta, se aburre, ¿no? Ahora, pues, se están moviendo, se están haciendo nuevos socios, porque, como están viendo que hay movimiento y hay eso, pues, la asociación va tomando ya más fuerza, tenemos ya más esperanza de, si no muere, la asociación muere. Claro, claro que sí, después de tantísimos años de investigación, trasladando el mensaje de que hay que poner el ojo, por fin, en Ategua, por fin, como decimos, nos vamos a encontrar con la posibilidad de visitar el yacimiento. Rosa Aguilar anunciaba que Ategua se incorpora a ese ciclo de teatros romanos de Andalucía, un itinerario con espacios, bueno, pues, como Itálica o Baelo Claudia, ¿no? También posiciona a Ategua en ese mapa, en ese recorrido, ¿no? Desde luego, importancia tiene de sobra para ello, ¿no? Sí, estos dos yacimientos que acabas de nombrar, como Baelo Claudia e Itálica, pues, son conjuntos arqueológicos, que viene al hilo, ¿no? De lo que comentabas antes de la declaración de conjuntos arqueológicos, que es una figura administrativa autónoma, que depende directamente de la consejería, y entonces, bueno, pues, desde ahí, pues, se hace muchísimo, vamos, de alguna manera se salvaguarda, vamos, cómo se salvaguarda, aparte de salvaguardarlo, de asegurarlo, asegurarlo, ¿no? Y la asociación sigue trabajando a destajo y hasta en change.org nos encontramos con esa petición que, bueno, pues, llega desde la propia asociación y es que quiere que, bueno, no solo la ciudadanía, también todas las instituciones se impliquen, de hecho, se dirige a los tres niveles institucionales para esa accesión del siglo de Santa Cruz, que se pueda convertir en ese proyecto museográfico, que pueda permitir la creación del Museo de Ategua. La iniciativa ya ha sido apoyada, por ejemplo, por los portavoces de los grupos municipales, del Ayuntamiento, en forma de moción al Pleno, y, bueno, pues, a la espera de ese plan integral del que hablaba Desiderio Ibaquerizo en ese artículo al que hacíamos mención al principio, ya tenemos ahí también una importante respuesta, ¿no?, de todas las personas que se han acercado a esta petición, que efectivamente hay que seguir dando paso, no nos quedamos aquí. También queremos que exista un Museo de Ategua que pueda permitir, a modo de centro de interpretación, conocer la importancia del yacimiento, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos también es recuperar muchísimos aperos que hay del campo, porque ya está relacionado también con el siglo, el siglo incluso se puede también poner en funcionamiento la maquinaria y eso, para que vean la gente la importancia que tuvo en su tiempo el siglo. Entonces, recuperar muchísimas maquinarias que hay, que se están perdiendo, se están entregando en la chatarra, para el disfrute de las personas, como una cuartilla de trigo, un arado, un escardillo, un montón de cosas, que se desconocen, ya se han perdido, un odio, muchísimas cosas, no solamente cosas arqueológicas, porque nosotros no vamos a tener allí piezas que hay tiradas en el campo, en los derribos, gente que tiene piezas en su casa, las donan, y de eso le trata, para que no se pierda y que no se destruya. Esto nos recuerda nuevamente a ese artículo del director del grupo de investigación, SISIFO, cuando se refería a los ciudadanos y a las administraciones, a toda esa población, a todos los agentes vinculados como víctimas y culpables, al mismo tiempo, de la situación de Ategua, cuando nos recordaba que Ategua sigue con las tripas al aire y que ello hace que se siga deteriorando. No solo hablamos de esos robos, de esas sustracciones, sino también, efectivamente, de todo ese patrimonio que está ahí a la intemperie sin ningún tipo de control y que a partir de ahora podría comenzar verdaderamente a ser conocido. Estamos al principio de algo muy importante, después de años y años de esas travesías, de esas noches de Ategua, de tantas actividades que la asociación ha puesto en marcha, de alguna manera, veis, cumplido ese trabajo y ese esfuerzo de tantos años. Sí, evidentemente, hemos recompensado nuestro trabajo, nuestra actividad diaria, entonces, pues, lo hemos recompensado con esta actitud por parte de la administración que ahora hablamos, con distintos ojos, como se veía, por ejemplo, hace un año, o hace 20, o ha sido desde el 83 que se abandona el yacimiento, después de las últimas actuaciones de Martín, bueno, después se ha hecho alguna más, alguna pincelada, pues se abandona el yacimiento y ahora parece ser que otra vez se mira con buenos ojos. Y para nosotros es muy importante, muy interesante, que se ponga en valor y poder rentabilizar el yacimiento, poder sacar adelante un yacimiento de trabajo, que nos sirva de motor de desarrollo socioeconómico de la zona, rentabilizarlo social, turística y culturalmente. Claro, esto afecta positivamente no solo a Santa Cruz, sino a los municipios de la zona, al propio trabajo de la provincia. Son muchas las urgencias de Ategua, pero bueno, podríamos empezar por esa protección, ¿no?, de lo que ya existe. Sí, sobre todo la protección y ya ponerlo visitable para que la gente disfrute, para que queremos una cosa ahí que no la ve nadie. Entonces, a la gente le entra más ganas. Si le prohíbe, rompen y se meten en dentro, porque como no lo han visto, se rompen. Bueno, pues tienen la oportunidad, por ejemplo, un fin de semana, armé, de visitarlo. Un poco controlado, con gente que mirar por aquello, que la gente no se suba en los muros ni nada, y tener cuidado con el yacimiento y mirar por él. Y quién mejor que la asociación, porque nosotros llevamos muchísimos años luchando. Nosotros no vamos a dejar que nadie entre allí con un detector, ni vamos a eso. Y cuando tengamos ya poder, y podamos llegarle a cualquiera y decirle, oye, hasta ahora no hemos podido, porque no hemos estado representados. Pues Antonio, José Rafael, por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena a toda la asociación, todo ese trabajo ya, bueno, pues de generaciones, ¿no?, que se han visto implicados en el cuidado de este yacimiento de Apegua, y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar aquí, para que sigamos hablando de cómo se va avanzando en este proceso. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por acordaros de nosotros, y muchísimas gracias. Pues nada, en todo momento. Así que os estaremos esperando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.